Estas gafas de realidad virtual aparecieron en el 2016 en un episodio de los Simpsons llamado Amigos y Familia Gafas que más tarde en el año 2024 Apple sacaría de forma oficial a la venta Los Simpsons lo volvieron a hacer o la élite nos lo dijo y no nos dimos cuenta Estas son las nuevas Apple Vision Pro Lentes de realidad virtual como nunca antes los habíamos visto Una completa locura en innovación tecnológica Una revolucionaria computadora espacial que fusiona el contenido digital con el mundo físico a la perfección Y permite a los usuarios mantenerse presentes en contacto con otras personas Vision Pro crea un lienzo infinito que atraviesa las fronteras de una pantalla tradicional Y presenta una interfaz completamente tridimensional operada por los controles más naturales e intuitivos que existen Los ojos, las manos y la voz de los usuarios Gracias a la incorporación de VisionOS, el primer sistema operativo espacial del mundo Vision Pro permite a los usuarios interactuar con el contenido digital como si estuviera físicamente presente en su mismo espacio El diseño innovador de Vision Pro tiene un sistema de ultra alta definición con 23 millones de píxeles distribuidos en dos pantallas Además incluye dos chips de Apple Especialmente creados para garantizar que cada experiencia parezca estar desarrollándose frente a los ojos del usuario en tiempo real Aunque fueron anunciadas desde el 2023, no fueron lanzadas hasta el pasado viernes 2 de febrero del año 2024 Con un módico precio desde $3,500 hasta $4,600 ¿Qué pasará con la humanidad? ¿Será que dentro de muy poco así se verá más o menos la humanidad? ¿Caminando por las calles? ¿En su casa? ¿En su trabajo? La pregunta es ¿Cuál será el impacto en la sociedad de este nuevo artefacto lanzado por Apple? Y si podemos hacer transacciones bancarias con nuestro teléfono móvil ¿También podremos pagar con las Apple Vision Pro? ¿Tendrá alguna relación con el método de paga que miró Juan en el libro de las revelaciones? ¿Tendrá que ver con la marca de la bestia? ¿Por qué las personas creen que puede tener relación con este tipo de profecías finales? Es cierto, tenemos que tener cuidado con todo artefacto que vaya incrustado en la piel o puesto en el cuerpo Y más cuando este está cerca de la frente o la mano derecha Ya que Apocalipsis 13 del versículo 16 en adelante Dice que Juan miró que nadie podía comprar ni vender a no ser que tuvieran la marca de la bestia Un método de paga que estaría incrustado en la mano derecha o en la frente Pero para los que me han preguntado y están atemorizados por estas nuevas gafas Déjenme decirles que no Definitivamente estas gafas no pueden ser la marca de la bestia Aún faltan muchos acontecimientos escatológicos que se den cronológicamente Para poder llegar sí a la marca de la bestia Y en lo personal creo que la marca de la bestia no será un engaño No será algo que sacarán y le pondrán a las personas sin que ellas se den cuenta O algo que comprarán las personas sin saber Desconociendo realmente el objetivo de dicho artefacto o de dicha marca Creo fielmente que las personas estarán conscientes al momento de ponerse la marca Deberán saber sí o sí lo que realmente estarán haciendo Ellos sabrán que esa marca traerá su misión por completo al anticristo Y una renuncia total a Dios Ahora bien debemos de tener cuidado si más adelante este tipo de artefactos son modificados O son utilizados para otro objetivo Por ejemplo si más adelante las Vision Pro son utilizadas para hacer transacciones Para pagar cuentas bancarias Para pagar en el supermercado Para manejar nuestro dinero Debemos de alertarnos si son puestas como único método de paga Aunque a usted le parezca conspiranoico y exagerado Realmente así será la marca de la bestia Algo innovador Algo que no se ha visto antes Pero también será algo que ayudará al gobierno del anticristo A supuestamente tener un control a nivel mundial Y como usted ya pudo verlo La humanidad no hace un esfuerzo por renunciar a lo que el diablo ofrece Ahora bien quiero dar mi opinión personal sobre estas gafas Estos lentes de visión virtual que ha sacado Apple Pienso que es una imagen bastante inusual Que atrae a las personas Pero que realmente estamos desconociendo Las consecuencias del uso de este tipo de aparatos Tal y como ya lo hizo el teléfono móvil También lo puede hacer Este tipo de artefactos nuevos Pueden entretenernos demasiado Y pienso en lo personal que para la humanidad Mientras más avanza la tecnología Más se distrae de Dios Y de las cosas que de verdad importan Dios, familia, amigos No sé ustedes pero ver estas imágenes A mí me parecen que cada vez más La humanidad se deshumaniza Y se convierte en un títere de la tecnología Y mientras más dependamos de aparatos tecnológicos Más perdemos contacto con nosotros mismos Y con los que nos rodean Pero esa es una conjetura propia Dígame usted en los comentarios Que piensa acerca de estas gafas ¿Las compraría? Los leemos Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!